Además de tener departamentos muy lindos, que están quedando muy muy lindos, lo van a ver en imágenes, está en una zona estratégica, hay un gran supermercado cerca, está el Parque Central cerca, está el centro, a poquísimas cuadras, muy bien ubicado, y 1300 familias van a tener la oportunidad de inscribirse para adquirir y tener alguno de estos departamentos del Procredar de Calle Tiburcio Venegas, en plena ciudad de Mendoza. Hay zonas que ya están terminadas directamente, que se podrían llevar a cabo un traslado de personas, si quieren, y comenzar a vivir, ya está lista. Lo cierto es que todavía no se termina, Nación todavía no termina de definir los requisitos, esos los requisitos para inscribirse van a estar puestos y dispuestos por parte de Nación, eso sí hay que tenerlo claro. Lo cierto es que hay de todo, hay departamentos para personas solteras, hay departamentos que son duplex, un ambiente, dos ambientes, exactamente Sergio, son muy muy diversos los departamentos de este Procredar de Ciudad. En un momento se habló de que eran departamentos de alta gama, como le dijiste vos, son departamentos muy bonitos, tienen muy buenas terminaciones, lo dijo el propio intendente Rodolfo Suárez, pero ahora le preguntamos, ¿va a seguir teniendo el fin de vivienda social? Sí, nos dijo. Va a seguir siendo una vivienda social, todo aquel que pueda acceder y que tenga los requisitos necesarios para poder acceder a uno de estos departamentos lo va a hacer. Recordemos que son departamentos que tienen estacionamiento subterráneo, tienen que pagar expensas, tienen que pagar también las tasas municipales, hay espacios en comunes que pertenecen a la municipalidad, como por ejemplo una placita que habíamos recién con Juegos, esta placita que tiene que ver con el mantenimiento que va a dar Ciudad de Mendoza a estos espacios que son siete dentro de este gran complejo que tiene un largo de aproximadamente cinco cuadras, donde hay 1300 edificios. Y además que los departamentos que antes iban, perdón, los comercios que iban a ser utilizados, bueno, para un fin comercial obviamente, van a ser ahora utilizados como departamentos, o sea, se van a reacondicionar para tener más viviendas. Hace un tiempo hablábamos con un dólar a 30 de departamentos de 3 y 4 millones de pesos, con un dólar casi 40, habrá que ver si se mantiene el precio en pesos o pasan a valor dólar, que sería casi un millón más. Exacto, el precio todavía no está definido, esto lo define Nación. Lo que dijo Rodolfo Suárez es que si bien todavía no está definido el precio, los préstamos hipotecarios van a ser muy accesibles y que obviamente todo aquel que quiera y pueda va a poder acceder. Lo cierto es que es una gran oportunidad porque son 1300 departamentos. Fede, los requisitos de aquellas personas que vayan a proceder a inscribirse para poder quizás tener este beneficio de poder vivir en este lugar, ¿también los va a estipular todo Nación? Todo Nación, esto se estipula todo a través de Nación. Recordemos que el Procrear es un plan nacional y que lo único que va a hacer Ciudad es inferir, digamos un poco en la entrega, en el ordenamiento de cuándo se va entregando cada departamento y todo eso, va a tener que hacer un plan conjunto porque no se pueden quedar ajenos porque es su departamento donde están situados estos edificios. Pero lo cierto es que obviamente Ciudad está muy entusiasmado con esto y hablamos con el Intendente Rodolfo Suárez que nos comentaba un poco más de detalles al respecto. El sector 6 ya está terminado, los otros sectores no, pero se calcula que para fin de año ya está todo terminado. El sistema es así, una vez que esté terminado se abre la inscripción. Ya a los 90 días se realiza el sorteo. Esto se va a otorgar por sorteo, obviamente los que se puedan inscribir son los que están en condiciones de inscribirse para esto. Si el municipio va a intervenir en todo lo que es la logística de entrega, porque después nos hacemos cargo nosotros de eso. Nosotros somos los que tenemos que cuidar el alumbrado, la limpieza del lugar. Vamos a tener 7 espacios públicos que van a ser del municipio, con lo cual ya tenemos todo listo para hacernos cargo de eso. Así que yo les digo a la gente que esté lista que a fin de año calculo que se va a estar abriendo la inscripción. Nosotros hemos pedido que se contemple que hay que poder pagar el crédito hipotecario y también hay que poder pagar las expensas que van a tener lugar con ese grande y las tasas municipales. Así que bueno, va a haber un ranking de la gente se va a inscribir, pero van a ser créditos muy accesibles y obviamente para gente que lo necesita. Son 1.300 departamentos porque muchos locales comerciales que estaban en las plantas bajas mutaron a departamentos, lo cual a mí me parece muy bien, porque había muchos locales comerciales y no es bueno. Los locales comerciales hay que focalizarlos en ciertos lugares de procrear y los demás que sean departamentos. Todos estos departamentos tienen estacionamiento, la mayoría subterráneos y algunos exteriores, pero la mayoría son subterráneos los estacionamientos. Bueno, la palabra del intendente Rodolfo Suárez, la inscripción todavía no tiene fecha precisa, pero esto se hace siempre a través de la web del Procrear y obviamente ustedes podrán ser notificados si quieren ser beneficiarios de alguno de estos departamentos para ver si se pudieron inscribir también y pudieron quedar seleccionados luego, porque recordemos, decía el intendente, tienen que pasar tres meses después para ser adjudicados.